Mismos vendedores a lo interno y externo de la feria han dicho que el movimiento ha sido al menos bueno para ellos, esperan que mejore y sea más efectivo. La seguridad también se ha notado bastante, según ellos han expresado, pocos incidentes a lo largo de lo que es este recinto ferial en estos primeros días. Vamos a escuchar lo que decían estos vendedores en la parte interna y también externa sobre cómo ha estado estos primeros días de la feria de David. Adelante. Bueno, gracias a Dios ha estado muy bueno y esperemos que haya más gente para que haya más producción de venda. Bueno, lo que más se vende son los juguetes, las gorras y claro, las carteras también. Esperemos que bueno, este año sea mejor que los demás. Al menos en horas de la tarde y parte de la noche es donde se da la mayor cantidad de movimiento. La feria estará abierta al público hasta el próximo 22 de agosto. Se espera también, dijeron los organizadores, tener una actividad económica superior a los 20 millones de valuas durante estos días en que estará abierta esta feria.